Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Vamos a hablar sobre un tema bien, bien interesante ya que muchos de ustedes están empezando en esta plataforma y también están empezando a editar video y a grabar video con su celular. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito para editar videos? Bueno, vamos a hablar de eso ahorita que vamos a hacer unas tomas de un lugar bien bonito, playa, pero con un frío casi por aquí para ver qué tomas podemos agarrar. El video viene bien pronto, así que vamos a hablar de eso ahora. Bueno, bien interesante ese tema ya que muchos de ustedes están empezando en esta plataforma, empezar a crear video contenido aquí en esta plataforma o en cualquier plataforma, pero ustedes se han preguntado también, ¿qué necesito para editar video? Todo es dependiendo qué es lo que estás haciendo y también qué es lo que tienes para editar videos. Si tú tienes tu celular y estás grabando solamente con tu celular, no tienes computadora, no tienes una laptop, no tienes nada de eso, solamente tu celular. Bueno, hay aplicaciones que uno puede encontrar gratis en todas las redes sociales para que tú puedas editar tu video fácil y rápido. Como ustedes saben, yo he hecho varios tutoriales de una aplicación que realmente yo estoy utilizando casi todos los días para editar video. Por cierto, este video que estás viendo ahorita aquí es editado en esa aplicación que es, por lo menos, ya saben ustedes cuál es, díganme, ¿cuál es? InShot. Claro que sí. Hay varias aplicaciones para editar videos ahorita mismo porque la tecnología ha estado cambiando totalmente. Hay muchas aplicaciones para editar video, pero dependiendo el que ustedes estén utilizando es el que ustedes van a masterizar y también aprender un poquito más. Uno baja por medio de las plataformas. A veces tienen membresías, membresías que uno tiene que pagar mensualidades o por un año, etc. Ellos te dan también más ventajas y más herramientas para poder editar un video más profesional porque te dan más categorías de transiciones, de luces, de efectos, de colores, etc. Pero no es necesario que tú gastes dinero si realmente no lo tienes. Bueno, si tú tienes tu celular también, pero tienes también una cámara normal y tienes también una computadora, entonces es requerible que en la computadora también se pueden grabar, en la computadora también se pueden editar videos y también hay aplicaciones gratis que uno puede bajar para que puedas editar tu video en la computadora. Yo lo regular cuando lo edito en la computadora es dependiendo qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy produciendo. Si estoy produciendo un video musical o un comercial o un TV show o algo así más profesional, entonces me voy a la computadora para poder editar ese video. No tienes que ser tampoco profesional para editar videos. Uno puede aprender poco a poquito. Hay muchos tutoriales ahorita aquí en YouTube que uno puede encontrar para poder editar videos en tu computadora. Usas en YouTube el programa que estás utilizando y vas a encontrar muchísimos tutoriales sobre ese tema. Por lo regular cuando edito en la computadora yo estoy utilizando el programa de Adobe Premiere Pro, que es el que me gusta, es el que me gusta y el que más rápido me da para editar los videos. Pero también he editado también en Final Cut y en otros programas también para la computadora. Pero cualquier programa que tú sepas y masterices rápido, eso es lo que cuenta. No necesitas aprender otro. Déjame decirte algo bien importante. Si tú sabes cortar, sabes poner música, sabes importar música y exportar los videos a la aplicación o cualquier aplicación, tú ya eres un editor. No necesitas aprender, no necesitas tener mucha sabiduría sobre cómo editar videos porque rápido uno aprende con esos pasos. Si tú sabes hacer todos esos pasos en cualquier programa de edición, cualquier programa de edición que tú veas y toques es lo mismo. La misma cosa, cortar, importar, editar y todo eso. Así que no te preocupes si tú ya sabes cómo hacer todo eso, tú ya eres un editor. Bueno, espero que te haya gustado este video que ahorita vamos allá rumbo a ese lugar que voy a hacer unas tomas utilizando mi smartphone y también a volar el drone para ver cómo está con este día que es frío. Vamos ahorita a Crystal River, aquí en Florida, aquí donde yo ando, cerca por donde yo estoy, con unos 35 minutos para llegar para allá, para tratar de mostrarles lo bonito, para tratar de mostrarles lo bonito que tenemos aquí alrededor. Siempre con mucha precaución, también con distancia social y siempre utilizando la máscara en caso de que haya muchísima gente. Pero de todos modos, amigos, nos vemos pronto en el próximo video. Cuídense cualquier programa que tengan sobre cualquier cosa aquí relacionado a YouTube, relacionado a editar videos en tu celular, etc. Cómo crecer en YouTube. Déjenme saber en el comentario de aquí abajo que venimos con mucho contenido porque ya estamos tiempo completo aquí para crear contenido para todos ustedes. Así que nos vemos pronto, amigos. Cuídense, sigue su casa.